Hola, bienvenidos y bienvenidas a 360, un programa especial, casualmente en el orden de fin de año. Puedo decirles que de verdad hoy es un día en el que me siento muy, muy feliz porque tenemos a Boaventura de Sousa Santos, un referente latinoamericano, un pensador y un intelectual que casualmente a la universidad le rinde homenaje otorgándole el premio más alto, el reconocimiento más potente. Un honoris causa, bienvenido a Boaventura y un placer tenerlo de frente. Muchas gracias. Bueno, usted que siempre ha convertido, gracias a la potencia de las palabras en sus discursos, una reflexión de Nuestra América. ¿Cómo ve Nuestra América hoy? Nuestra América está realmente en una situación muy convulsionada, yo diría, sobre todo después de una década, la primera década del milenio, donde hubo experiencias interesantes en el continente que parecían indicar que todo este infierno de la desigualdad, de la pobreza, de la miseria, podría tener un fin. No cambiando el sistema totalmente a una solución no capitalista, sino intentando producir un capitalismo de rostro humano, con poco más de redistribución social. Y esos los gaños de la primera década en algunos países, sobre todo en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Brasil, en la Argentina, fueron notables. Y eso parecía indicar que estábamos en un camino nuevo, un camino que intentaba reconocer los errores del pasado, eran gobiernos democráticos y elegidos democráticamente, que estaban intentando realmente mejorar las clases que han sido olvidadas, humilladas, ofendidas y, obviamente, muy injusticiadas por el sistema capitalista, que no es simplemente capitalista, es también un sistema que tiene mucho de colonialismo, que no terminó en el continente, sobre la forma de racismo, concentración de tierra y también el otro patriarcado, o sea, la idea de la violencia contra el género, contra las mujeres. Y por eso, todo eso parecía que estaba un poquito parte del pasado y no del futuro. Pero, lamentablemente, las cosas no son así. Y realmente, la segunda década del milenio es una década que está llena de problemas en el continente, tanto en América del Sur como en América Central, que nos muestran que realmente todos estos gaños y conquistas eran reversibles. De alguna manera, en este momento, tenemos dos países donde se intenta reorganizar un poco la vida. Entonces, es López Obrador, que fue un país que se quedó por de fuera en la primera década, de algo progresivo, pero ahora en México tenemos alguna esperanza, de alguna manera, y tenemos, en el caso de Argentina, que después de un vértigo neoliberal que Macri se encargó de conducir en el país, con los peores resultados posibles, este neoliberalismo como lo llamamos, ahora resientan realmente las fuerzas como Alberto Fernández y Cristina volverán al poder, todavía incierto lo que van a hacer, pero de todas maneras es un continente muy perturbado, con muchas explosiones sociales. La oportunidad es como el fierro, hay que machacarla pronto, y nos encontramos que usted viene diciendo desde hace mucho tiempo que tenemos una dominación unida y una, de algún modo, una incapacidad fragmentada de la resistencia. Sí, es eso, eso realmente es lo que me molesta más, y lo habíamos visto ahora, por ejemplo, en Bolivia también, de las críticas que se hacen en Evo, porque realmente, de hecho, muchos de nuestros impulsos y movimientos, organizaciones, por veces anticapitalistas que luchan por los derechos, los trabajos y por la tierra, han sido muchas veces racistas y sexistas, y el movimiento feminista, por veces, ha sido también racista y procapitalista, o sea, la resistencia ha estado fragmentada. Muchos guetos, es lo que me quiere decir. Muchos guetos, sectarismo, muchas divisiones, muchos egos, que a mi juicio están a perjudicar, por ejemplo, en este momento, como una intervención de golpe imperial a Evo Morales, yo lo he criticado muchas veces por algunos errores, pero en este momento no es el momento de criticar en una manera que pueda, de alguna manera, legitimar el golpe, para al contrario, decir que estábamos en un país que con todos los problemas intentaba mejorar la vida de la gente y hacerlo en democracia, y que ahora hay una interrupción a través de una intervención imperial que está muy bien documentada, porque lamentablemente, o felizmente, hoy sabemos muchas veces lo que se hace, digamos, clandestinamente, debido a la internet, vamos sabiendo, como vamos también conociendo lo que pasó en Brasil con la prisión de Lula de Silva. Entonces, me parece que estamos en un continente donde no estamos preparados, hay mucha fragmentación de todos los movimientos, por veces paralizados. Aquí en Costa Rica, por ejemplo, la gente se recuerda muy bien de la lucha contra el TLC, que casi fue, casi con nostalgia, digamos, de un momento de unión que nunca más volvió, lo que es preocupante, digamos, con las medidas neoliberales que están ahora implementadas en Costa Rica, y realmente, por otro lado, la falta de una narrativa de alternativa. Hay una pérdida en la ilusión de las personas, y eso va concatenado casualmente a una injusticia entre los saberes. ¿Cómo podemos enfrentar este mundo que también en red nos expulsa? Sí, yo pienso que parte de eso es eso, es una injusticia de saber, porque nosotros, sobre todo en la universidad, nos acostumbramos a confiar solamente en un saber que consideramos riguroso, y que, por cierto, es un saber muy importante, que es la ciencia moderna. Yo soy un cientista social, y la apreso mucho, obviamente, pero hay que saber que no es el único saber, el único saber riguroso. Hay otros saberes en las comunidades indígenas, que es laombolas, afro, de mujeres populares, comunales, campesinas. He estado el fin de semana con una serie de movimientos de aquí, de este país, y la riqueza de sabeduría de cómo el país debería ser conducido. Todo esto está fuera de la universidad. Y eso, como la gente no tiene la autoestima de que su conocimiento sea reconocido, eso está llevando a una situación que es esta que domina hoy, que es el neoliberalismo, que es crear demasiado miedo en la gente y muy poca esperanza. ¿Cómo podemos luchar contra ese miedo? Porque usted lo decía claramente en su conferencia el día de ayer, que ese miedo también en un momento determinado podría ser enfrentado y también del otro lado podrían tener miedo. No, el miedo realmente es la idea de la crisis permanente. El neoliberalismo ha creado esta idea de la crisis permanente. Entonces, hoy las cosas están malas, pero mañana van a estar peores. Entonces, la gente se paraliza, no resiste, no va a protestar, porque piensa que se protesta. Eso va a ser peor para su vida, para su familia, puede ser perseguido, puede ser reprimido. El Estado está siendo en el continente bastante represivo, basta ver lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en Chile, etc. Entonces, realmente la gente tiene miedo y no tiene esperanza. Demasiada gente está así. Yo pienso que es necesario que esta gente, los oprimidos, por así decir, tenga un poquito más de esperanza. Para eso es necesario meter miedo a los opresores, digamos, es necesario crear un conocimiento que nos permita mostrar que este sistema no es un sistema natural, que el Estado no es un demonio. Usted me dice que la teoría de la teología de la liberación es muy vigente y que casualmente esas palabras de Pablo Freire del salto del oprimido al esperanzado se puede. Y le pongo como ejemplo algo que usted ha venido de alguna manera, lo ha dicho constantemente y usted habla que hay gente que habla de que un pasado fue mejor y que ese pasado mejor parece que manipula la memoria. Sí, eso es. Claro que tenemos eso hoy por alguna manera mismo en la extrema derecha que está emergiendo en muchos países, las fuerzas de derecha conservadoras, muchas veces es un regreso a un pasado que pienso que era mejor, un pasado de desigualdad, un pasado de discriminación, donde un obrero nunca podía llegar a presidente, donde un indigno nunca podía llegar a presidente, a esa nostalgia de un pasado colonial fuerte. Los oprimidos, al contrario, tienen muchas veces la nostalgia de momentos donde su vida cambió para mejor, pensaban que ya podían llevar, ir para la universidad, que sus hijos podían tener escuela, que podían alimentar a su familia todos los días, y repentinamente la crisis viene y dice, no, no es posible, tú tienes que, si tienes plata vas a la universidad, si tienes plata para los transportes, si no, no hay transportes, la educación se privatiza, la salud se privatiza en muchos países, y esa gente pobre, empobrecida, de hecho, no es pobre, empobrecida, se queda con una nostalgia también de un pasado reciente, y eso es también una memoria, una memoria de lucha para el futuro. Entonces, hay aquí un choque de memorias que están condicionando las luchas del presente. Estamos con Buaventura de Sousa Santos en un día que para la Universidad de Costa Rica es de completa felicidad y casualmente le otorga el reconocimiento más importante de su doctorado en Oris Causa. ¿En quiénes depositamos nuestra esperanza, maestro? Tenemos que depositar a la gente, ¿no? Yo pienso que a pesar de todas las derrotas recientes, porque estamos en un periodo que tenemos que ver que nuestros países están siendo muy dominados por fuerzas externas debido a una rivalidad casi sin reglas entre China y los Estados Unidos. Y como este continente está en la zona de influencia de los Estados Unidos, los Estados Unidos están conduciendo hoy una política de intervención imperial dentro del continente que pensábamos que había sido ya una cosa del pasado y no es. Claro que no es la dictadura militar en el pasado, pero usando otros instrumentos como el conservadurismo religioso muy reaccionario, el sistema judiciario como fue el caso en Brasil, muchos otros instrumentos, los fake news, etc. Entonces, realmente no es fácil luchar contra una fuerza tan potente que además usa la internet de una manera muy inteligente, digamos así, y que daña las posibilidades de tener una opinión informada. No habría un único mundo posible ante todos esos escenarios. Parece que tenemos de algún modo muchos otros mundos que se depositan y catapultan una forma diferente de ver ese rumbo y esa hoja de ruta que usted nos comenta. Yo pienso que lo importante es mostrar que otros mundos son posibles. O sea, el mundo campesino, el mundo indígena, el mundo de las mujeres, todos están luchando por una alternativa y tiene, cuando vamos a las comunidades, cuando estamos con la gente, se nota que la gente resiste, está produciendo, por ejemplo, economía cooperativa, mucha innovación creativa de otras economías, de otra manera de convivir, están realizando talleres de saberes tradicionales, están reconstruindo sus comunidades y sus historias. La gente no desiste, pero lo que falta es una articulación política porque el sistema político está completamente separado de las inquietudes, las poblaciones más humildes, más desfavorecidas en nuestros países. Y este es el gran problema. Hace más de 10 años lo escuchaba en una conferencia usted, en un contexto muy diferente, y usted decía, la educación está sirviendo para prolongar el subdesarrollo. Hay sectores que dicen que la educación hay que despolitizarla. ¿Vamos en ese camino? Sí, vamos, vamos exactamente. En Brasil, por ejemplo, hay un movimiento que se dice que se llama Escuelas sin Partido, que es una escuela completamente partidaria que está intentando de decir que los profesores, los maestros no son educadores, son transmisores de conocimiento y cuando mucho debe ser la familia que debe educar a los niños. ¿Cuánto sabemos que la educación pública ha sido siempre un instrumento de crear sociabilidades y subjetividades más solidarias con vista a un futuro mejor? La educación tiene ese doble filo. Puede ser realmente una educación, digamos así, colonizadora, pero puede ser también descolonizadora. Y no es por acaso. Bolsonaro es un claro ejemplo de eso. Sí, es un gran ejemplo de esto. Y por eso es que siempre que entra un gobierno de derecha eso me preocupa. Aquí también, en Costa Rica, debo decirlo, como universitario, es que normalmente cuando los gobiernos van un poco para la derecha, el primero blanco es la universidad pública. Siempre. Argentina también es un ejemplo. Argentina es un buen ejemplo. Colombia es un buen ejemplo. Chile es un buen ejemplo. Así es. ¿Por qué? Porque la universidad, a pesar con todos los problemas que tiene, produce conocimiento libre. ¿Cómo defendemos eso, Boaentro? ¿Cómo? ¿Cómo lo defendemos? Tenemos que defender la universidad pública de una manera inteligente, a mi juicio. Y eso pasa por dos cosas. Por un lado, por una ruptura epistemológica. Y eso que le llaman las epistemologías del sur es no simplemente llevar la universidad para las comunidades, sino trazer las comunidades para dentro de la universidad. La universidad ha despreciado, ha tenido una actitud, ha tenido una actitud muy arrogante en relación a las comunidades sociales más bajas. Como las élites ahora no están invirtiendo en la universidad, es un gasto, no una inversión, porque están mandando sus hijos para las universidades globales, del extranjero, la universidad tiene que buscar en las clases medias y en las clases populares sus aliados. Para eso, tiene que mostrar que es relevante para sus inquietudes, para sus problemas, para sus aspiraciones. Y eso lo puede hacer si no vamos para las comunidades con arrogancia, sino que respetamos también los saberes de ellos y vamos a argumentar con los saberes por vez de saberes de los cuales nos discordamos. Nosotros muchas veces fomos criados en el conocimiento laico y las comunidades tienen realmente una religiosidad con la cual tenemos que dialogar. Lea tristeza ver cómo el Estado de algún modo ha golpeado la universidad pública en estos días en Costa Rica, entonces. Sí, sí. Es una de las cosas que a mí me sorprende, como ustedes saben, yo estuve aquí hace poco más de un año, también y era un momento Nota el deterioro de un año a otro. un deterioro total desde entonces, porque estabas en ese caso elaborando un movimiento que llamé al movimiento de San José que era en el centenario del movimiento de los estudiantes de Córdoba en Argentina de 1918. Lo celebrábamos el año pasado, ¿cierto? Exactamente y aquí fue uno de los países que se conmemoró con más fuerza la acción social, la extensión, fue Costa Rica y por eso aquí está el manifiesto de San José que va muy adelante, me parece que se deterioró. Vea que curioso que tenemos un gobierno categorizado progresista, esa izquierda progresista parece que se está de algún modo acabando. ¿O se la come el sistema hegemónico que usted llama casualmente de la cartografía económica una descolocación de lo que significa en este caso un poder hegemónico? El poder hegemónico es este, es que muchos gobiernos que se dicen progresistas no lo son, realmente nos pasamos, también en Europa en nuestra experiencia fueron gobiernos de izquierda, progresistas que aplicaban políticas de derecha, el caso más cruel fue lo de Grecia, que ahora ya está gobernada por un gobierno de derecha. Yo pienso que al contrario hay otros países, por ejemplo mi país en Portugal que es el único país europeo que tiene un gobierno de izquierda con una alianza de gobiernos de partidos de izquierda es posible mejorar la vida de la gente porque el neoliberalismo de hecho debo decirle es una gran mentira no es para mejorar la economía no es para mejorar el gasto económico no es para crear empleo es simplemente para transferir riqueza de los pobres y de las clases medias para los ricos. Usted hace un llamado a atención también para la universidad desde la acción social y del trabajo con la gente ¿cómo atender el desafío de la solidaridad en red en tiempos en que de algún modo este sistema de internet ha venido también a jugar juegos en los que tiene una afectación directa sobre la capacidad de dialogar con la gente? la universidad está en una posición muy contradictoria porque por un lado de alguna manera celebra una idea neoliberal que es muy nefasta pero que está por ahí que es la idea del emprendedorismo que todos tenemos que ser emprendedores voy justamente con eso ahora y eso es un individualismo total no es cohesión social y por otro lado tenemos una precariedad muy grande de los profesores aquí en la universidad que es una uberización de la universidad entonces esto no crea cohesión social no crea comunidad la gente no va a organizarse no va a organizar una asociación porque tiene miedo que le saquen el contrato porque es un contrato precario el neoliberalismo tiene este grande ideal de crear precariedad en todo lo que es el mundo para que la gente tenga miedo de organizarse en contra usted habla en formato de frases célebres hace poesía usted está llamando la atención de la universidad así con mucho cuidado diciéndole tengan cuidado con esos interinos que no les están dando las condiciones que tienen que ser y por qué no como decía mi abuelito embárrese las manos y vaya a trabajar con la gente deje de hablar paja hay algo muy lindo que usted acaba de haber dicho que quiero unirlo y tiene que ver con el emprendedor que dice usted que de algún modo es darle glamour a la precarización todas las universidades públicas están trabajando también en esos proyectos emprendedores por qué son tan precarios según sus palabras precarios porque realmente el individualismo es realmente lo ideal del emprendedorismo eliminar el trabajo el trabajo con derechos básicamente es que el trabajo sea una mercancía como todas las otras mercancías y por eso la precariedad no es otra cosa educación bancaria es una autonomía sin condiciones para ser autónomo porque yo si fuera autónomo pero para crear mi propio empleo y crear otras áreas de inversión etcétera que tendría crédito para todo eso no yo estoy a espera de la uber yo estoy a espera de alguna cosa de un empleo que me permitan dar unas horas en la universidad yo no tengo autonomía que tenían los artistas precarios de Montmartre como digo no todos los precarios pero podían pintar lo que querían estos jóvenes están esperando por la llamada de la uber para entregar una comida para esto o para dar un semestre en la universidad esto no se aguanta realmente y es muy difícil porque como se puede organizar la gente si la gente está o está precarizada o está endeudada son los dos grandes mecanismos del neoliberalismo por ejemplo yo enseño también en la universidad norteamericana Madison Wisconsin y ahí fue el endeudamiento acabaron con las becas entonces hay préstamos a los estudiantes los estudiantes terminan la facultad de derecho o de medicina muy endeudados para toda la vida entonces un estudiante endeudado tiene que cuidar de pagar sus deudas entonces no va a organizar no va a entrar en partidos movimientos organizar una resistencia por la deuda y por la precarización es una manera de limitar de liquidar la capacidad de resistencia de la gente pues yo quiero que usted como aquel gran intelectual que decía que uno podía depositar balas en aquel revólver y podía disparar flores con esperanza entonces yo diría que se refiere a sobre Donald Trump porque mucha gente habla de que esa economía en este momento está potentísima pero a qué precio el precio es el precio de la gente o sea la gente desechable yo vengo de Brasil y veo como la gente está feliz en sus comunidades lo digo porque usted da clases en Estados Unidos y está viendo eso y eso lo veo peor de siempre yo entro a mi casa y mi oficina en la facultad de derecho yo veo todos los días 30 personas dormiendo en la calle en el país más rico del mundo y no son negros son blancos que perderon sus casas sus viviendas durante la crisis de 2008 y lo recuperaron entonces cómo es posible que un país tan rico el más rico del mundo que hace una publicidad mundial de la democracia permite que una ciudad que es media en Chicago esto diría peor en México es una ciudad menor digamos así tanta gente en la calle tanta gente con la droga tanta gente con hambre que es la iglesia es la iglesia que busca resolver ese problema y es una cosa global yo vengo de Roma estaba la semana pasada en Roma y lo que vi todos los días la iglesia católica alimenta 46 mil familias en Roma que es Italia la quinta la cuarta economía de la Unión Europea entonces esto me preocupa estamos en una ciudad muy injusta donde esta injusticia estaba analizada pero es que es así son pobres y va a haber siempre pobres y no vamos a resistir yo me rehúso a aceptar esto y por eso soy un rebelde y quiero ser un rebelde competente o sea quiero conocer la complejidad y para mí ser rebelde competente es necesario otro tipo de conocimiento y le agradezco mucho que me hayan mencionado mis epistemologías del sur y mi ruptura epistemológica que yo pienso que es necesaria y si estamos en un canal de la universidad yo puedo hablar de epistemología cuando trabajo con los movimientos sociales esa palabra es demasiado cara como decimos horrible para poder hablar para todas las audiencias tiene que hablar maestro ciertamente yo hablo con ellos con el conocimiento los conocimientos de la vida la sabiduría de la vida tantas maneras de conocer los indígenas tienen un concepto de naturaleza muy distinto del mío para ellos la madre tierra las poblaciones campesinas estaba con un campesino una gran persona aquí de este país gran dirigente él me hablaba como la tierra para él es la madre tierra como la tierra tiene que descansar no puede ser la productividad capitalista de la agricultura industrial si nosotros queremos comer comida sana y eso está haciendo aquí también en Costa Rica si se hacen esfuerzos así es dice un gran amigo suyo Ramonet dice que estamos pasando por de algún modo una etapa en que el monopolio de la comunicación cambió todo y eso ha auspiciado también grandes conglomerados nosotros hacemos televisión de servicio público y esa reflexión potente de este poeta de nuestra América porque aunque está en Iberoamérica para nosotros es un hombre querido de esta América no le resulta muy fuerte que tengamos una etapa tan difícil en el sentido de las comunicaciones y que también ese poder hegemónico contra los medios yo pienso que es fundamental esa cuestión y nació la fórmula muy bien y ahora tenemos una prueba muy clara fíjese usted que varios de estos gobiernos progresistas que estuvieron en la primera década descuidaron la cuestión de los medios de comunicación excepto Cristina Kirchner en Argentina que hizo una reforma y durante esta campaña electoral Correa también un poquito en Ecuador Correa Correa lo dice también no de la misma manera pero lo dice también pero Cristina lo dice y fue fundamental para la campaña electoral había un canal de televisión que realmente mostraba las cosas con alguna imparcialidad alguna objetividad yo pienso que la lucha por los media alternativos por la comunicación alternativa a radios alternativas que llegan a los confines de las montañas donde la gente está es fundamental y eso es una cosa que realmente la gente que lucha por la democracia ha confiado demasiado en los grandes medios y eso fue nuestra desgracia desde hace bastante tiempo si tuviese que calificar ese periodismo mundial que obedece a esas grandes cadenas ¿qué nota le daría? la nota de estas cadenas la peor posible ¿no? ¿por qué? porque realmente no hay objetividad hay una nosotros pensábamos antes que las cadenas de televisión y todo eso tenían un objetivo de informar ahora no están al servicio del capital financiero están al servicio de intereses y entonces basta ver usted aquí como cuando fue del DLC en un periodo de reflexión un canal extranjero que era la CNN todos los días les decía a usted que deberían ir a favor del DLC esto muestra que hay una agenda una agenda capitalista una agenda muy fuerte internacional y eso mata evidentemente muchas veces la gente porque la gente pues a veces confía ahora he hecho el estudio en Brasil 120 millones de personas confían solamente en Whatsapp y reciben los mensajes en que confían más es de la familia y de las iglesias nosotros sabemos que hubo centrales de fake news de noticias falsas una zona ubicada en Miami y otra en Lisboa para condicionar todas las las noticias en favor de Bolsonaro o en contra del candidato Haddad entonces es difícil cosas que nunca existieron fotos de Dilma Rousseff con Fidel Castro cuando Dilma Rousseff tenía 11 años no podría ser ella era otra cosa pero se quedó viral Dilma Rousseff es comunista o sea estas cosas son realmente impensables eran impensables pero ahora tenemos que contar con ellas en la utilización hay veces del anonimato para hacer daño para de algún modo ocasionar una herida que nunca va a sanar o aventura creo que esa democratización de los medios es fundamental pero también hay que recordar que ese quinto poder hecho de red nos garantiza mucha posibilidad de reivindicación social y los derechos humanos como dice Elio Gallardo son luchas sociales claro en la construcción de un proceso socio histórico que cada vez parece que nos resulta un poco más complejo y que nos pone una camisa de fuerza en esta Costa Rica inclusive no yo estoy seguro que vamos a pensar y ya está por ejemplo los Estados Unidos están discutiendo eso bastante que cuál es el papel de la internet y de la red sobre todo de Facebook en este momento algunos países están prohibiendo cerrando cuentas de Facebook la Unión Europea por ejemplo está pensando muy duramente sobre la cuestión del monopolio de Facebook ¿por qué? porque exactamente es el problema del algoritmo o sea cómo se crean las preferencias y manipulan las preferencias que no son solamente comerciales si fueran comerciales solamente entonces seríamos estamos en una sociedad de mercado y la gente es orientada por los productos que quiere pero ahora es manipulación política directa entonces yo pienso y está discutiendo en el Congreso hay ya un grupo del Partido Democrático que está intentando de reglamentar de alguna manera disminuir o destruir el monopolio en Europa vamos por destruir el monopolio el monopolio de Facebook es la única manera de crear alternativas porque estamos metidos en algo que sabíamos que tuvo un origen militar la internet tuvo origen militar después se popularizó era la democracia digital y ahora puede ser un despotismo digital es en lo que estamos cuando vemos Steve Bannon acondicionar las elecciones parlamentarias de Europa o el Brexit o el Brasil a través de esta producción masiva de fake news tan vigente hoy George Orwell tan vigente nos vigilan estamos en eso ayer por ejemplo un estudiante me vino con el libro de Orwell y me dijo por favor me firme porque este es un libro actual yo lo firmé y era un estudiante de acá los estudiantes saben lo que está pasando ahora he recordado casualmente con un compañero acá del canal cuando estuvo Saramago en la Universidad Nacional que firmó en un clon y decía Saramago firmando en un clon así que bienvenido a la Universidad de Costa Rica esta es su casa de verdad que como latinoamericanista es un placer tenerlo de frente no es lo mismo poder escribirlo y parafrasearlo a poder compartir con usted hace 10 años tuve la oportunidad y hoy otra vez me lo encuentro en mi hoja de ruta así que un placer Boaventura de Sousa Santos en Canal 15 Universidad de Costa Rica donde hacemos televisión con sentido ha sido un placer tenerlo en esta la casa de Boaventura también hasta luego un placer un placer Gracias por ver el video.